Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy estoy aquí solo con mi mamá en frente de cámaras. Hoy no está ni Juan Diego, no está Canche, no está Urbín, no está Carlos. Simplemente pues solo mi mamá y yo. Sí, así es. Hoy les vamos a platicar un poquito de un tema que queremos sacar. Y pues viendo ahí mismo en el celular, pues mi mamá me dijo que hiciéramos un reto entre ella y yo porque estábamos viendo unas novelas y pues nos gustó. Y pues vamos a hacer el papel de actores o de actriz o como ustedes quieran llamarlo. Y pues vamos a ver cómo nos vamos a inventar, aunque sea algún drama, para ver de veras quién tiene un poquito de talento y hacerlo bien. Bueno, también va a estar participando Juan Diego, Canche, Urbín, Carlos también. Sí. Y pues vamos a ver el talento que ellos tienen también. Así es. Porque como les digo, hay que sacar un poquito a flote los talentos y pues, ahorita que no hemos grabado mucho, pues vamos a hacer eso, tal vez a ver cómo nos va. Y ustedes son los que van a decir quién lo hace mejor. Ajá. Porque miren, pues a mí lo que me mata es la risa. Porque saber, yo sé que hay algunas cositas que como que si me quiero reír va, pero bien, mero como dicen, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Para que ahí pues el video salga más o menos bien. Y entonces pues, ahí le vamos a hacerle la lucha. Ajá. Exacto, sí, porque como les decimos, lo que más mata a mi mamá es la risa. La risa no la deja hacer nada, pero ahí es donde tiene que controlar un poquito la risa y pues hacerlo mejor. Yo voy a hacer como que si estuviera enojada voy a hacer ya. No sé de que según de qué se vaya a tratar tu papel, digamos, porque tenemos que sacar como unos dos. Porque uno donde voy a actuar yo también y uno donde vas a actuar vos. Ajá. Y pues ahí las personas van a decidir a ver quién lo hace mujer. ¿Quién lo hizo? Mejor. ¿Quién lo hace mujer? Este, mejor. Ajá. Porque, este, pues en esos casos, así como a mí, hay veces que yo siempre volteo a ir para la cámara. Y pues eso es una cosa de que nunca, nunca, jamás se tiene que hacer. No, verdad. Porque cuando uno, digamos, está grabando ya sea para una película o para una novela, pues nunca. No tiene que estar viendo a la cámara. Ay, ay, ay. Tenés que estar distraída, tenés que estar, digamos, ni pensando en que hay cámara, simplemente actuando. Actuando. Uno va en lo que está. Ajá. Haciendo uno lo que va a hacer, ¿verdad? O sea, meterse uno a la mente lo que uno está haciendo. Lo que, pongamos ahí lo que uno diga que es lo que va a hacer. Exacto. Ajá. Sí. Así es, y pues vamos a ver quién de todos lo va a hacer mejor. Y pues no vaya a ser que al final sí va a haber premio. Porque como ustedes saben que para motivar un reto tiene que haber premio. Ajá, para, pero como dicen, este, para decir, uno dice, ah, pues tenemos que echarle gana porque tal vez a que se hacen uno nos tenemos que llevar, dice uno, ¿verdad? Exacto, creo que buscamos. ¿Verdad? Sí, andame. Sí, también. Así es, y como les digo, pues ahorita solo está mi mamá y yo aquí en frente de cámaras. Pues hoy no, le dije a mi mamá que no, no íbamos a estar sentados, sino que aquí parados, pues grabando. Porque ya muchas veces hemos grabado sentados y pues uno tiene que hacerlo de diferente forma. Y pues solo mi mamá está sacando unas cositas y pues ya va a venir también. Así es que ustedes, amigos, van a calificar a ver quién lo va a hacer mejor, quién va a actuar mejor. Bueno, pues si ustedes conocen o quieren algún drama que nosotros les hagamos, pues solo díganlo, déjenlos en los comentarios. Y pues nosotros también vamos a sacarle tema a eso. Ya llegué. Pues hacer, así como estaba diciendo. Ajá. Que si tal vez las personas tienen algún tema o algún drama que ellos quisieran este. Que uno hiciera. Que uno lo hiciera. Ajá. Y pues uno lo puede hacer. Lo puede hacer, sí, puede dejar su comentario ahí y decir, miren, yo quiero que hagan eso. A ver cuál y a ver de cuál de todas que nos digan, cuál se nos hace más, más fácil. Más fácil, pero también digamos que como aquí uno mismo se lo va a tener que sacar de la mente también. Sí, también. Si se hace todo, porque el tema es un tema. Ajá. Y pues de ese tema hay que sacar todo. Los demás. Ya lo que uno va a decir, pues ya uno tiene que inventárselo ya simplemente avanzado al tema que se va a hacer. Ajá. Ya sé, así como, así como que yo soy, me avergüenzo de mamá porque soy, porque es pobre o algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos esos temas. Que ya después uno tiene que sacarle lo demás. Así es. Y pues espero que les vaya a gustar porque eso era lo que estábamos pensando y pues... Lo vamos a llegar a hacer. Lo vamos a hacer. Ajá. Y esperamos, ¿verdad? De que usted también, ustedes ahí pues, este, siempre pues miren nuestros videos, ¿verdad? Y entonces pues, que dejen su bonito comentario también. Y como dice Kelvito, para que digan también quién lo hizo más mejor y quién no. Ajá. Y ahí pues le vamos a echarle ganas a ustedes porque eso sí es, ¿verdad? Para que ustedes también nos divertimos nosotros y se divierten ustedes también. Sí, pues, exacto, se divierten. Sí. Cada, digamos, yo voy a tratar de hacer un drama, pero vamos a salir todos siempre. Ajá. Y pues en el que le toque a mi mamá también vamos a salir todos, simplemente que va a ser diferente. Diferente. Y pues ya cuando a ella le toque, pues ella tiene que hablar un poquito más. Cuando a mí me toque, pues yo tengo que actuar lo más. Lo más que uno pueda, ¿verdad? Ajá, así es. Así es y... Así es y pues también me habían pedido un saludo, Carlos Roblero Pérez. saluditos. Saluditos a Carlos. Y yo ya estaba hablando con él en la mañana y pues me pidió que le mandara un saludo y pues saludos y aquí está su saludo igual para toditos ustedes los que nos ven. Y pues gracias siempre por el apoyo pues ahorita hemos tenido un poquito de bajo vamos a estar más para acá. Así. Ahí. Hemos estado un poquito bajos pues no sabemos por qué pero ahí aunque sea con poquito pero siempre vamos a seguir. Siempre vamos a seguir luchando. Así es. Vamos a seguir adelante y pues siempre grabándoles videos pues para las personas que nos miran. Para las personas que nos miran y siempre pues no deje de compartir ¿verdad? Siempre compartan nuestros videos para que así pues nos sigan apoyando ¿verdad? Sí porque también otras personas me han dicho que no les cae notificación de que ya subí nuevo video. Por eso hay veces que me mandan mensaje y me dicen tesoro ¿por qué no has subido videos? ¿por qué dejaste de subir videos? Y bien he subido videos. Sí. Pero como no les cae notificación es mejor que tal vez entren a ver si hay video nuevo porque no les cae notificaciones. No les cae notificaciones ¿verdad? Para las personas que están suscritas tienen que tener la campanita activada pero así me dicen que sí la tienen activada y pues no sabemos por qué no mandan notificaciones que subí un video nuevo. Ajá. Y así es que entonces siempre pendientes porque nosotros sí subimos videos diarios. Sí, diarios. Para todos ustedes también para que se relajen y pues nosotros también compartiéndole lo que nosotros hacemos. Hacemos y para nosotros pues nosotros nos ponemos muy contentos ¿verdad? Mirar de que de que nos están viendo ¿verdad? Que no nos han dejado que se recuerdan de nosotros. Muchísimas gracias también que Dios me los bendiga también a todos ustedes y pues ahí pues como dice Kelvito vamos a estar siempre subiendo este contenido ¿verdad? Este y esperamos que les guste y ahí pues esténse pendientes con ese ese drama el drama que vamos a hacer ¿verdad? Sí. Son dos. Dos dos dramas ¿sí? Pues entonces que que ojalá que les guste ¿verdad? Y que como decimos que se diviertan ustedes. Mi mamá me retó y pues nosotros lo vamos a hacer. Así yo lo reté y voy a quedar. No porque ahí tenemos que hacerlo bien. Sí. Sí como les digo voy a voy a tratar de dar lo mejor ¿verdad? Exacto. Así es porque si uno quiere se puede. Sí. Simplemente uno tiene que dominar. Sí. Y pues ya cuando estemos todos pues el Juan Diego anda ahorita por donde su suegra, donde mamá de la cancha y pues ya cuando él venga nosotros lo vamos a hacer. Así es. Y pues también va a estar Urbín y va a estar Carlos también. Carlitos también. Yo voy a empezar a buscar mi tema, a ver qué es lo que voy a hacer, el drama que voy a hacer. Ajá. Y pues también le vamos a buscar uno a mi mamá. Sí. Y pues ustedes como les digo si ustedes quieren ver actuar a mi mamá de de una forma ya sería de mala, de buena, de pobre, de rica, de todo. De todo ¿verdad? Porque el tema ahí se va a escoger. Ajá. Y pues ahí ustedes también pueden darnos una idea de qué es lo que les gustaría también que drama sea. Porque vamos a tratar de hacer unos dramas también que dejen una reflexión. Simplemente no es para nomás hacerlo sino que también de último que deje una bonita reflexión también. Así es. Y así es que por eso fue que decidimos platicarles esto a ustedes también pues antes de hacerlo. Así es. Entonces pues este como les digo ¿verdad? Este esperamos ¿verdad? De que nos apoyen en ver nuestros videos ¿verdad? Que eso pues como decimos es una ayuda, una gran ayuda para nosotros. Es un gran apoyo y que siempre se suscriban ¿verdad? Que se suscriban y que dejen sus bonitos comentarios y ahí les vamos a estarle subiéndole siempre todos los días nuestros contenidos ¿verdad? Y si no le cae la notificación pues como dice Kelvito que que ahí miren que lo busquen porque siempre subimos videos todos los días. Exacto. Sí. Así es. Entonces amigos ya vamos a ir dejando este video por acá pues esperamos que estén bien y que empiecen su semana con muchas bendiciones y salud y que toda esta semana sea de mucha bendición también. Mucha bendición. Tanto para nosotros como para ustedes también que nos miran. Así es. Y pues entonces yo creo que aquí vamos a dejar este video. Bueno no creo hoy sí lo vamos a dejar hasta ahora. Ya ves. Y pues bendiciones para cada uno de ustedes amigos pues pendientes ahí siempre. De nuestros videos. Cuando les calla y pues no se pierdan eso que va a estar bueno. Bonito. Vamos a ver quién va a actuar mejor que López. Sí. Y pues usted o tal vez quien sabe que Canche, Juan Diego, Urbín o Carlitos ellos lo hagan mejor ¿verdad? Nos quiten el primer lugar pues ellos también tienen que estar. Pero yo también ¿verdad? a ustedes, para todos ustedes ¿verdad? Que nos ven? Pues este yo voy a tratar la manera de hacerlo más o menos mejor ¿verdad? Para en nombre de todos ustedes. Así es. Bueno entonces. Y yo si lo hago yo más mejor que que todos y yo pongamos lo haría más mejor es a nombre de todos ustedes. Vamos a ver pues. Vamos a estén pendientes. Así es amigos. Aquí dejo este video bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Adiós.